¡Tómalo ahí, la copa de Karim! ¡Májale, Karim! Míralo, 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 míralo ¡Míralo! ¡Sacando los casos prohibidos! ¡La raza acá por este ladito! ¡El saludo! ¡Estamos sentidos en el segmento de Tropa Estrella! ¡En la fanpage de la tropa! ¡Ciano,iano,iano! ¡En la raza del ladero! ¡Bailando! ¡En la gente del Valle de Texas! ¡La tropa estrella! ¡Está bien! ¡Ya tocaba la chica buena! ¡Ya bueno! ¡A menos! ¡Sale, Toño, Martín! ¡Ya tocaba la chica buena! ¡Ya tocaba la chica buena! ¡Ya tocaba la chica buena!